Mejoramiento de captación-ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Planchón y UPI Santonia Calla. Hemos visitado lo que es el reservorio, el tanque elevado, que está en su tepa final. Hemos visitado también las cámaras de bombeo de captación de agua y las cámaras de bombeo de aguas residuales de alcantarillado. Hemos visitado también el PETAR, que prácticamente está hacia un 90%, faltando implementar todo el sistema de bombas, las conexiones, el cruce aéreo también, para integrar todo el sistema. Alcalde, muy buenos días. Haciendo la inspección, esta importante obra aquí en Planchón, si nos pudiera hablar al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primeramente felicitar al residente de este gran proyecto. Es un gran proyecto para el Distrito de las Piedras, que ya estamos a vísperas de inaugurar, porque ya hemos visto, siempre hacemos las inspecciones rutinarias. Hoy día nos ha tocado para ver el avance de todos estos componentes de todo el proyecto. Es importante hacer estas visitas para ver en qué se está mejorando, qué debilidades hay, qué es lo que falta. Y de esa manera, como municipalidad, estar viendo también, viendo este tema, porque prácticamente es nuestro pueblo que va a recibir esta gran obra y que queremos que perdure en el tiempo. Sabemos que este proyecto va a contemplar, pues, tiene garantizado para 20 años. Y eso es importante, por eso tenemos que velar nosotros como municipalidad, ver cómo va el avance, cómo se está ejecutando, de qué forma y en qué condiciones. Eso hemos venido a hacer hoy día y justamente hemos verificado, por ejemplo, todos los componentes. Hemos visto la cámara, el primero que hemos visto es el tanque elevado de una capacidad de más de 110 metros cúbicos, que supera las expectativas, porque la otra que era de 22 metros cúbicos, 30 y tantos. Pero así, viendo todos estos componentes de la obra, hemos estado, por ejemplo, en el pase aéreo. Qué bien, señor residente, que se haya visto por conveniente hacer una modificación al expediente con un deductivo para ver, por ejemplo, esos tubos que íbamos a poner al interperie de la naturaleza. Pues iba a ocasionar problemas a la larga de aquí a un par de años, se dilatan, se caen. Y esas observaciones siempre las estamos viendo con infraestructura de nuestra municipalidad, para ver en qué podemos mejorar. Porque si se va a modificar el expediente, es para mejorar, no para retroceder. Y eso es lo que venía a ver y ahora se va a poner fierro galvanizado, unos tubos de fierro galvanizado, que van a garantizar los 20 años que está proyectado este proyecto de agua y desagüe en Planchón. También estamos ahorita en la ampliación. Es una ampliación que quizás nosotros como municipalidad tenemos mucha responsabilidad con su pueblo. Iban a quedar fuera porque no estaban considerados dentro del proyecto inicial. También aquí se hizo una modificación al expediente. Yo agradezco al consorcio por haber aceptado estos mayores metrados, los deductivos, para poder hacer esta ampliación en beneficio de la población. Porque si no ellos hubiesen esperado esta ampliación de los buzones, las redes primarias, secundarias de desagüe y agua, por lo menos unos siete años más. Y nosotros como municipalidad no estamos para hacer esperar siete años a la población. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Entonces hemos agotado los recursos que tenemos, la negociación con el consorcio y lo estamos haciendo. Hoy estamos haciendo una ampliación de casi 39 buzones y 2.000 metros de redes de tuberías para toda esta ampliación en beneficio de esta población. Y eso es que quede claro porque si no hubiesen quedado rezagados. Bueno, las instalaciones domiciliarias, ya bueno, hay que dejarle una chambita al alcalde que va a entrar, ¿no? Que haga ya sus instalaciones domiciliarias, que es lo más sencillo. Pagan un derecho el usuario y viene la municipalidad con su equipo técnico y lo hace la instalación a domicilio con toda su caja de verificación y todo lo demás. Eso es el compromiso que tenemos nosotros. Se habla de una predicción de 20 años, alcalde. Eso va a significar que muchas familias que pueden migrar, que pueden posesionarse dentro de este centro poblado, van a ser también beneficiados de este proyecto. Por supuesto, este proyecto de agua y desagüe nos va a dar muchas oportunidades a muchos pobladores. Va a haber una expansión demográfica en todo el distrito, especialmente en Plachón, la capital de distrito. Y también va a haber otros proyectos de inversión, como son pistas y veredas. El alcalde que entra, ya me imagino que nosotros tenemos proyectos de pistas y veredas que estamos dejando, algunos con perfiles y otros con expedientes. El alcalde que entra debe preocuparse en esos temas. Ya tenemos el agua y el desagüe envidiable a nivel de Puerto Maldonado, a nivel de todo nuestro distrito. Quizás es el primer proyecto de agua y desagüe acá en la jurisdicción de Plachón y que va a servir como modelo para las otras. Tenemos en Alegría. No sé qué está esperando la autoridad, los dirigentes de Alegría, para mandarme el acta de compromiso del proceso de integración, para pasar a revisión ese proyecto, al PRECET, porque eso es lo que nos están pidiendo. Aquí se hace a cargo del mantenimiento y la operatividad. Muchos irresponsables ahí no creo que quieren mandarnos porque ya son 10 días que hemos hecho la reunión y no nos envían ese documento. Esa acta nada más para nosotros poder elevarlo a la tambopata mediante un documento y así hacer también el agua y desagüe de Alegría. Entonces, aquí tenemos proyectado para más de 2.000 familias en Plachón. Ya ahorita el INEI nos manda 1.600 personas, pero si nos ponemos a lo real, ahorita ya pasamos los 2.000 habitantes aquí en Plachón. ¿Cómo percibe la población este importante proyecto, Alcalde? Yo creo que la población tiene que estar segura de que su autoridad está trabajando para ellos. Nosotros, desde el primer día que asumimos esta responsabilidad del agua y el desagüe, lo hemos hecho. Inclusive buscando un presupuesto adicional por el gobierno regional de más de un millón de soles. Porque si no, el proyecto no iba. Esa es una responsabilidad quizás que no la hemos tomado nosotros y nos ha costado mucho conseguir ese presupuesto. Este proyecto ha estado paralizado para conocimiento de la población, 9 años paralizado. Ha asignado su presupuesto sin poder ejecutar el proyecto. Hemos tenido que entrar en esta gestión, hacer todos los modos posibles políticamente la gestión y conseguir los recursos y hacer el proyecto. Y ahora estamos a vísperas ya, como le digo, para culminar este proyecto y entregarla a la población con una inauguración como se debe ser, invitando a la población, a nuestras autoridades, para celebrar un buen acto de que es agua y desagüe en este sector. Porque sin agua y desagüe no somos nadie. Vivimos en una calamidad. Y yo creo que la educación y la salud se refleja en agua y desagüe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!